¡Hola! Y ahora quedaron, viste, en la cámara baja que tienen el ok para que pase todo para el Estado, viste. Si, me lo van a hacer. Me lo van a hacer mucho tarde a veces. No, igual yo estoy más contento. No, si le hacen la primera nueva va a andar para cambiar. Claro, para cambiar. Porque el piano tiene más capacidad. Claro. No, no, la parte de la, viste, esto se crea muy bien. ¿Viste lo que hicieron en la aerolínea hacía 40 años que habían cambiado de un avión? Sí, 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 era como esto. El tema es que después la gente lo cuide, no cuide. ¡Ah! Es cultural, ¿no? Es cultural, sí. Bueno, la mano allá pisa que le traje a los pies. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.